¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar el comentario y salir de la moda Fastboot NCTE Blade A31. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y luego mantenemos presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo y esperamos hasta que aparezca el logotipo de Android. Ahora suelta los botones. Y ahora estamos en el modo Recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y de aquí elegimos la opción Enter Fastboot en la tercera. Confirmamos y ya estamos en el modo Fastboot. Y bueno, para salir de aquí, porque navegamos de la misma manera, elegimos la primera opción que es, bueno, Reboot System Now. Pulsamos el botón de encendido y el teléfono se reinicia. Y como ves, así acabamos de salir del modo Fastboot. Muchísimas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!